Hola YouTube, espero se encuentren muy bien. En este video les mostraré un launcher con el cual podrán tener un sinfín de distintas configuraciones en su dispositivo Android de manera muy simple y con tan solo un clic. Este será un episodio más de mi serie de personalización rápida y fácil para su dispositivo Android. Y en esta ocasión les mostraré uno de los launchers más sencillos de usar y que al mismo tiempo cuenta con una infinidad de configuraciones y temas. Seguramente te ha pasado que observas el dispositivo Android de alguien más y te encanta cómo lo tiene configurado. El problema es que en la mayoría de las ocasiones, para poder lograr esa misma configuración, vas a necesitar descargar un montón de distintas aplicaciones y widgets. Pero con el launcher que les mostraré a continuación, podrán buscar entre miles de personalizaciones, todas ellas gratis y de excelente calidad. El nombre de este launcher es Boss Launcher y en la descripción de este video les dejaré el link de descarga. Una vez que lo descarguen y lo abran, se toparán con cientos y cientos de distintas personalizaciones y temas. Una vez que encuentren una que les agrade, todo lo que tendrán que hacer es descargarla y listo. Así de simple ya tendrán su Android con una apariencia única. A la hora de descargar cada configuración, se podrán dar cuenta que algunas necesitan de unas cuantas aplicaciones más para poder personalizarlas al 100%. Pero este launcher hace esta tarea sumamente sencilla. Simplemente entran en la sección donde falta información y automáticamente el launcher los llevará a Google Play para descargar lo que sea que les haga falta. Honestamente este launcher es extremadamente sencillo y las opciones que nos ofrece son de una excelente calidad. Y sumado a todo lo anterior, también podemos modificar las distintas configuraciones que hemos instalado. Fuera de lo anterior, no hay mucho más que explicar. En realidad este launcher es solo cuestión de buscar y encontrar lo que mejor se adapte a tu personalidad y gustos. Buzz Launcher cuenta con soporte en español y conforme más jueguen con él, se irán dando cuenta de lo extremadamente completo que es. Incluso pueden crearse una cuenta y compartir sus personalizaciones favoritas. Sin duda este es uno de los mejores launchers que se puede encontrar en Google Play hoy en día. Y como la intención de estos videos es ser cortos e informativos, terminaré este video aquí. Así que no olviden darle like a este video y déjenme saber en los comentarios qué opinan de este launcher y cuál es su tema favorito dentro de él. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech. ¡Gracias! ¡Gracias!